What the hell are you doing? Yeah 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 I don't know if I got any pockets of resistance Tonight If not, I want you to join in Just put your hands together like this And, um Yeah, let me tell you what I'm talking about baby Some people call me the space cowboy Hola Martín, yo Estaban mirando a cachetito Y yo dije, bien, bien. Bien, bien. ¿Cómo vamos? Hola, ¿qué haces Martín? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. Gracias por la invitación. Buenas. ¡Hola! Adelante. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cómo me gustó esto de jugar a la cocina. Para allá, para tu lado. Para mi lado, sí. Sí, ahí. Dale. Oye. Para el otro. Para el otro. Vaya nomás. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¿Cómo va saliendo? ¿Vos que la ves? Si sale mal no me digas nada, ¿eh? ¡No! Está quedando perfecta. Perdón. Sí. Vi una cosa acá y acá. Dale tranquilo, ¿eh? ¿Se puede abrir esto? ¿Para qué? ¿En el cajón tenés el destapador? ¿En el cajón tenés el destapador? ¿En el cajón tenés el destapador? Tranquilamente. Me viste con cara de hambre. Me viste... Estoy gordo, ¿no? Entraste y me dijiste... ¿Hay algo que comer? Sí, perfecto. No decimulemos más. Sin palabras, ¿eh? Me puse la piel de gallina, ¿eh? ¿Comiste algo exótico así? Algo raro. ¿A qué le llamás exótico? ¿Y a qué le llamás raro? Pues yo... Me he escondido cada cosa, ¿eh? ¡Bicho! ¿Algún animal le extinció? ¡Bicho! Nada, bicho. ¿Sí? ¿Sí? ¿Incorporo la piel de naranja? ¿Enteras? 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 Si no es enteras, no. Pero igual no es lo más importante. No, ya sabía que iba a ser este. ¿No? ¿No? Es un... Bueno, ¿eh? Mira lo que tengo acá. ¿Sabés qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué te parece que es? Hice de tercopol. Parecía. Pero no lo es. Bueno, vamos a seguirla, tranquilos. Salute. A disfrutar. Ahora van los títulos. Sí, excelente. Y la música, claro. Ahora otro más. He got clothes, blood red. Strewn on a purple bed. But now the ribs in his eyes. He's no longer a prize.